Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal y como saben todos los jueves del mes de febrero vamos a estar haciendo una reseña junto a todo el team Roxy Bella, así que varios de ustedes estarán al final de este video donde me estarán dando su opinión sobre la nueva base de L'Oreal infalible. Como saben, a principios del año pasado, alrededor de ya hace un año y medio, esta era una base súper súper famosa aquí en las redes sociales y es la L'Oreal infalible Promate, una base súper buena para chicas de piel grasa, tiene un buen acabado, no reseca, no hace que salga más grasa en tu piel y ahorita acaba de salir la nueva infalible, esta no dice ser Promate, pero sí de la misma gama de los productos infalible de L'Oreal vamos a hacer un poco la comparación porque sé que muchos de ustedes tenían esta base, ya que fue muy muy recomendada tanto por mí como por otras influencers, así que lo primero que dice es que va a ser una base innovadora de larga tecnología para la piel y que es transpirable, eso significa que la base no se va a sentir en tu rostro que vas a sentir que tu base de maquillaje se deja respirar, porque hay muchas bases de maquillaje y creo que a muchas de ustedes les ha sucedido, que la sientes como una máscara que te quieres como arrancar la piel esta según es transpirable que no se siente para nada igual que la anterior es una base que promete durar 24 horas, que va a proporcionar una cobertura eficable y se puede trabajar de media a alta cobertura esta también prometía lo mismo, dice que tiene una cobertura media pero que se puede trabajar a una alta cobertura esta dice que es absorbente de aceite, o sea, ya esto es muy distinto a que diga que es matte esto significa que si tú botas mucho aceitico en tu rostro, ella te lo va a absorber y que es resistente al sudor al agua y la transferencia, wow, muy muy interesante el líquido ultra fino se desliza suavemente para brindar una tez fresca y de aspecto saludable que va a perdurar que el color se va a mantener intacto, que se va a difuminar de una manera uniforme y por lo tanto el maquillaje va a estar fresco durante todo el día a diferencia de la otra, y esto es algo que sí me llamó la atención, es que la nueva base de L'Oreal infalible tiene protección solar de 25 y la anterior no tenía protección solar, así que aquí hay una gran variante ya que la nueva quizás te puede dar el efecto fantasma cuando te vayas a tomar fotografías pero que es adecuada para todo tipo de piel, es lo que dice en su página web y vienen alrededor de 30 tonos tienen una gran gama de colores, a mí en lo personal chicas me costó 11 dólares pero he visto en páginas online que cuesta hasta los 17 dólares así que tienen que tener un poquito de cuidado porque 17 dólares sí es ya un poco costoso para hacer una base de farmacias y supermercados uno, su principal ingrediente es octinosato de 6 esto es básicamente protección solar así que el producto que más contiene es protección solar y recordemos que es de 25 así que sí es un poco alta seleccioné dos tonos porque yo fui al supermercado a comprarla y no podía probarla así que aquí tengo el tono 455 y 460 a diferencia de la otra yo era el tono 108 que era Caramel Beige así que variaron bastante los tonos en cuanto a numeración y espero que una de estas dos bases me quede bien el primer tono que voy a probar aquí delante de ustedes es el 455 para ver cuál me queda mejor me gusta bastante este aplicador chicas a diferencia de esta base cambió un poco lo que es la numeración yo aquí soy el tono 108 pero aquí viene de 455, 200 así que sí varió un poco la numeración que utilizaban en el formato anterior de infalible voy a estar probando primero el tono 455 y déjenme decirles que me gusta más así en pompita siento que este formato no sé se siente como de mejor calidad y es vidrio así que tienes que tener mucho cuidado si eso se te llega a caer ahora voy a estar aplicando el tono 460 y siento que este es mucho más mi color el de arriba se nota que es muy muy amarillito no lo sé este siento que es un poquito más neutro y es el que voy a estarme aplicando próximamente estén pendientes que voy a hacer el videito de cómo seleccionar tu base perfecta es un video que les prometí y que lo estoy tratando de organizar lo más fácil y entendible posible para que ustedes puedan tener y comprar la base adecuada para ustedes así que eso viene próximamente like si ya quieren ver este video voy a poner unas pompitas wow, con una sola pompita sale bastante producto así que lo voy a aplicar a toquecitos por todo mi rostro y así es como se vería con una sola aplicación chicas, déjenme decirles que sí creo que está un poco blanco para mi color de piel pero me gusta bastante el acabado que da o sea, esto dice cobertura media y que se puede trabajar a cobertura alta y a diferencia de las bases que hemos puesto anteriormente a prueba esta sí disimula perfectamente bien lo que son las imperfecciones se nota muy muy poco con una segunda capa sí creo que se cubriría por completo voy a terminar de aplicar de este lado mi producto con brocha y voy a pasar a aplicar del otro lado con esponja para que ustedes puedan ver totalmente la diferencia así entonces se vería la base mis chicas aplicado con una sola capita aquí tienen una esponja aquí tienen con una brocha de maquillaje me gustó bastante en realidad la apariencia que da no se ve mate como pueden ver se siguen viendo brillitos en esta área pero quiero aplicar una segunda capa de base para ver si termina de cubrir por perfecto todas las que son mis imperfecciones así entonces se ve mi rostro con dos capas de base de maquillaje de esta nueva base de L'Oreal y déjenme decirles chicas que sí me gusta bastante solo que esta línea de expresión no sé por qué me la está resaltando tanto así que lo que voy a hacer es aplicármela del otro lado con una esponja para esperar que se seque por completo y terminar de descifrar si no es una base que me reseca si no es una base de maquillaje que saca más brillo que se ve muy resplandeciente en el rostro lo que voy a hacer es hacer la toma con mi teléfono como siempre para que ustedes puedan ver qué tal se ve en persona así se vería entonces mi rostro chicas déjenme decirles que no siento que me dé mucha más resequedad sí siento que se ve bastante linda en la piel no tengo producto agregado debajo de mis ojeras así que por eso se ven mis ojeras de esa forma pero lo que fue las imperfecciones de esta área a diferencia de las bases anteriores sí siento que me las cubrió bastante bien ustedes qué opinan me gusta bastante me gusta bastante esta base no es una base que va a terminar en mate como pueden ver en esta área ya se terminó de secar perfectamente bien lo que quiero comprobar es si esto en realidad no se transfiere como dice en sus especificaciones y si es contra agua así que vamos a pasar con las chicas del Team Roxy Bella a ver cuál es su opinión y luego regreso con ustedes para terminar de dar mi veredicto final sobre esta nueva base de L'Oreal hola cómo están mi nombre es Luisa Song y hoy les quiero compartir mi opinión sobre la base L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear y el color que voy a utilizar es del 475 mi piel es piel grasa bueno mis amores como podrán ver verdaderamente es de cobertura media o sea todavía yo puedo ver toda la rojez de mis granitos que estoy teniendo en estos días hola mis hermosas cómo están la verdad es que creo que ya puedo darle mi opinión en cuanto a esta base la verdad es que la primera cosa que no me gusta es que no esté alta cobertura y la segunda es que en vez de sentir que mi piel está respirando como dicen que está supuesto a ser yo siento que mi piel está súper súper seca así es que esta es mi humilde opinión y espero que esto les ayude a decidirse si esta base es para ustedes o no un beso y que Dios los bendiga hola mi nombre es Mayrita y mi tipo de piel es sensible ahorita ya duramos 5 horas con la base costó 269 pesos tiene una variedad de tonos muy atractiva la mía es tono miel 230 en cuanto a la cobertura te cubre todo excepto como estos lunares que son grandes me cubre las venitas las pequitas pequeñas rojeces que tengo se siente muy ligerita no se siente nada de pesada y no te genera brillo seca en mate yo no tengo polvo translúcido y sin embargo sigue en su lugar otra cosa que me encanta es que no te altera las líneas de expresión y pues vamos a hacer la prueba de la transferencia y como pueden ver es casi imprescindible así que yo si se la recomiendo chicas aquí estoy de nuevo en mi baño así que vamos a hacer la prueba del agua porque según esto también es resistente al agua aquí tengo mi vasito si siento que ahí sigue mi base de maquillaje voy a buscar un toallín y ya vuelvo ok ahí tengo mojado voy a dar toquecitos y no 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 veo que deja base de maquillaje sino nada más el toallín mojado así que paso esa prueba chicas entonces voy a terminar de dar mi veredicto final sobre este producto en realidad a mí en lo personal es una base que me gusta bastante me gusta porque me deja la cara de porcelana no me apliqué ningún tipo de primer no he hidratado correctamente mi rostro y me da como ese brillo natural en la cara que se ve tan pero tan lindo siento que con este producto no agregaría iluminador ni nada o sea me da los brillos naturales en lo que es los pómulos la frente es una base que no recomiendo para chicas de piel grasa que se les ve el exceso de brillo porque como pueden ver ya esto tiene bastantes brillos en el rostro que se aplican nada más con ponerte este producto pero si eres de piel normal a piel mixta siento que te va a quedar súper súper linda se va a ver como muy fresca la piel como muy natural no se siente en realidad para nada y vamos a hacer la prueba de la transferencia aquí tengo un toallín lo voy a poner así presionar sin arrastrar el producto y aquí como pueden ver si se ve un poco de base de maquillaje no es una base que la tienes que utilizar sin sellar si necesito que te tomes el tiempo de sellarla porque si no vas a dejar todo este producto cuando te pongas una camisa cuando te acerques a algo pero me gusta me gusta bastante como se ve a diferencia de las otras bases que he probado esta si es una base que yo utilizaría para ir eventos para mi día a día me gusta bastante la cobertura que da me gusta como se me ve en la piel ustedes que opinan sobre esta base de maquillaje yo siento que se ve también bastante linda en cámara no sé esta base como que cautiva aparte el precio que está buenísimo siento que no tiene nada que envidiarle a las bases de alta cobertura creo que esta va a ser una de mis bases favoritas del 2019 así que como dinámica de la semana que viene que les parece si me escriben abajito que producto en específico no es toda una colección sino un producto en específico ya sea una base una paleta de sombras un lápiz labial una máscara de pestañas un producto en específico les gustaría que pusiéramos a prueba todas las chicas del team Roxy Bella así que el comentario abajito con más me gusta va a ser el producto que todos vamos a estar probando para la próxima semana y me lo envían al correo de teamroxybella arroba gmail.com recuerden que eso lo voy a estar recibiendo tres días a partir de subido este video para así poder tener chance de editarlo y agregarlo al video así que ahora mismo comenten abajito qué producto les gustaría que pusiéramos o que hiciéramos una reseña les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y recuerden que por el mes de febrero estamos subiendo videos todos los martes miércoles jueves y viernes a las 4 de la tarde hora del centro y nos vemos en un próximo video chao chao chao